Muy buenos días, a continuación el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ofrece una conferencia de prensa a los medios nacionales e internacionales que dan cobertura a este acto de votación hoy en el Liceo Miguel Antonio Caro. Comenzamos la ronda de preguntas con Liz Flores por Benevisión. Primero quiero dar un saludo, darle los buenos días a Venezuela, he sido el primer votante de la patria, negro primero, primer votante, de primero, siempre de primero, en las batallas por nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra democracia, por el derecho a la paz. Aquí mismo hemos estado hablando de paz, luchando por la paz y logrando la paz. Y hoy es un día histórico, que nadie se pierda este día histórico, a levantarse tempranito los que no se han levantado, a prepararse en familia. Hoy tiene que ser un día de la familia democrática venezolana, un día de todos y de todas, un día de celebración. ¿Qué celebramos? Celebramos la libertad, la libertad republicana, que disfruta nuestra patria. La libertad de opinión, de acción, de movilización, de pensamiento y la libertad de elegir. ¿Quién elige hoy en Venezuela? Elige el pueblo, eliges tu mujer, eliges tu hombre, eliges tu trabajador, eliges tu joven. Ustedes son la soberanía, el soberano en Venezuela es el pueblo. Y hoy elige, hoy es un día de fiesta electoral, de participación. Cuidemos todos los centros electorales, 14 mil centros electorales, 34 mil mesas de votación. Cuidemos que todo sea en paz. Y le pido al Padre Creador, sus bendiciones a toda Venezuela, para que sea un día de paz, de democracia, de libertad, de participación. Estoy a las órdenes. Buenos días, Presidente. Hemos visto que durante 25 días la campaña electoral transcurrió sin ningún incidente. A propósito de esto, yo le pregunto, ¿qué expectativas tiene usted en cuanto a lo que va a ser la participación ciudadana en el día de hoy? Y si nos puede mencionar, nos puede informar sobre cuáles van a ser las actividades que usted tiene previstas para hoy. Bueno, la actividad de hoy es movilizar al pueblo, incorporar al pueblo, llamar al pueblo a la participación en familia. Hoy creo que va a haber una buena participación, muy buena participación. Hay una motivación creciente. La campaña electoral fue ejemplar, impecable. La campaña de propuestas, de modelos. Nosotros hicimos una defensa del modelo nuestro, independiente, soberano, de inclusión. Nuestro modelo socialista, cristiano, chavista, nuestro modelo bolivariano. Y bueno, hubo un pleno debate. Creo que hubo una muy importante movilización de la ciudadanía en los eventos de campaña electoral con los candidatos, en los eventos sin los candidatos, a nivel de todos los estados del país. Todos los estados, todas las ciudades, todos los pueblos se movilizaron. Todos. Eso fue a lo largo y ancho del país impresionante. Yo seguí de cerca la campaña. Además de que fui protagonista. Estuve en la campaña, hicimos 32 eventos masivos. Tuve contacto aproximadamente con unas 5 millones de personas directos, con mis ojos, con mi cuerpo. Los vi, ellos me vieron. Y bueno, hice más de 30 eventos sectoriales con las mujeres, con los trabajadores, con las trabajadoras, con la juventud, con los maestros, con las maestras, con los médicos, con las enfermeras, con los sectores salud, con los trabajadores públicos. Eventos sectoriales. Creo que fue una campaña, bueno, que verdaderamente nos debe llenar de orgullo. Porque uno ve las campañas electorales en otros países del continente, donde México, por ejemplo, 88 candidatos asesinados, 80 candidatos que se retiraron porque estaban amenazados de muerte. En Colombia, muertos, asesinatos, atentados. Realmente tenemos que sentirnos orgullosos de la paz que hemos logrado y cuidar la paz, cuidarla. Yo en el día voy a estar, como siempre, activando la maquinaria del 4x4, coordinando con el comando de campaña Simón Bolívar a nivel de todos los estados, pendiente de todos los eventos con el jefe del comando de campaña Simón Bolívar, el doctor Jorge Rodríguez, y haciendo seguimiento, y estoy seguro que al finalizar esta jornada, cuando ya estén los resultados, estoy seguro que nuestro pueblo saldrá a defender los resultados en paz y será reconocido por todo nuestro pueblo los resultados que emanen de la voluntad popular. La segunda pregunta, la fórmula por el nuevo día de Puerto Rico, el colega Benjamín Torres. Saludos, presidente. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle qué usted va a hacer a partir de mañana para tratar de convencer a la comunidad internacional de que este fue un proceso legítimo y de que usted es un presidente legítimo. Bueno, un saludo a Puerto Rico. Puerto Rico lo llevamos en el alma, ¿viste? Yo me siento puertorriqueño. Me siento puertorriqueño. Porque la causa de Puerto Rico quedó pendiente en la agenda histórica del libertador Bolívar. Quien preparó con Antonio José de Sucre y José Antonio Páez varias veces los cálculos de pertrechos, los barcos, los soldados para ir a liberar junto al pueblo de Puerto Rico la isla del encanto. Y amamos a Puerto Rico. Así que aprovecho para enviarle un saludo al pueblo puertorriqueño. Aquí nosotros no podemos jugar posición adelantada. Hoy va a haber un hecho histórico en Venezuela. Hoy es un día de historia en Venezuela. Ha habido una campaña feroz por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Ha habido una presión feroz para tratar de manchar las elecciones venezolanas. Y no pudieron. Para tratar de detener las elecciones en Venezuela y no pudieron. Y yo dije, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo habrá elecciones y aquí estamos en elecciones. Esperemos que el pueblo se manifieste. Y la voluntad del pueblo venezolano la haremos respetar. Aquí y en el mundo. Y en Venezuela habrá gobierno, habrá presidente elegido por el único que puede elegirlo. Por el único que lo puede reconocer de acuerdo a nuestra constitución. Nosotros no somos un país ocupado, intervenido, tutoriado, ni colonia de nadie. El único que puede reconocer los resultados electorales porque eligió a su presidente es el pueblo de Venezuela. Así de sencillo. La tercera pregunta la formula Suncire Luna por Unión Radio. Está sonando la Diana Carabobo por todos lados, ¿no? Bonita esa Diana. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Mire, para llegar a la fecha de hoy, hay organizaciones y partidos políticos que han adoptado diversos caminos. Yo quisiera consultarle cuál es su opinión con respecto al escenario que se plantea a partir de mañana en el caso de que usted sea reelecto presidente en cuanto a un replanteamiento de la política en el país. Y como segundo interrogante, también quisiera tomar sus palabras en diversos actos de campaña en donde usted dijo que hay que hacer una revolución dentro de la revolución. Quisiera saber si ello implica reingeniería dentro de su gabinete a nivel político, a nivel económico. Y en materia de decisiones con respecto a tecnologías disruptivas como el Petro, quisiera saber si también vienen nuevos escenarios. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas preguntas, ¿no? Yo creo que nosotros pudiéramos dedicar un tiempo extenso para responderla porque son muy importantes. Hay que cambiar muchas cosas. Y yo diría hoy aquí hay que cambiar en lo esencial los métodos de gobierno. Cada vez más. Y hacer un gobierno inclusivo, de unidad nacional. Un gobierno de diálogo, de acción permanente. ¿Con quién? Con el pueblo. Con sus sectores organizados. Con los sectores económicos, con los sectores empresariales. Con los trabajadores. Un gobierno que vaya a resolver los problemas en la región. Ya nosotros tenemos experiencia en eso. Así que yo puedo decir que podemos perfeccionar. El cambio significa perfeccionar los métodos de gobierno de calle. De gobierno directo. De gobierno inclusivo. De gobierno convocante. Yo lo llamaría gobierno de unidad nacional. Verdadera unidad nacional. Y yo ya lo he dicho. Yo voy a insistir de manera terca y obsesionada en el diálogo. En el diálogo para la paz. En el diálogo incluyente. En el diálogo con todos los sectores. Un verdadero diálogo nacional. Con todos los sectores. Y bueno, voy a convocar también a acompañantes internacionales para que nos ayuden. Nos apoyen. Nos faciliten esos procesos de diálogo. Un diálogo para ir a un proceso de reconciliación nacional. Hace falta poner el odio, la revancha, el enfrentamiento estéril a un lado. Hace falta reencontrarnos entre los venezolanos. Reencontrarnos. Reagruparnos. En base al amor. En base al amor, ¿sí? Al reconocimiento de las diferencias que podamos tener. Un gobierno de cualquier signo ideológico, político, cultural, social, económico. Un gobierno de reconciliación nacional. De diálogo nacional. Un gobierno que permita asentar a todas las partes en Venezuela para un gran acuerdo económico de desarrollo, de recuperación. De prosperidad. ¿Qué queremos los venezolanos? Una nueva economía. La economía que existe hoy no nos sirve. Porque ha sido infectada de neoliberalismo, de capitalismo salvaje. Tenemos que instaurar en Venezuela, en base a ese diálogo, un nuevo sistema de precios. Que se respete, que no se robe al pueblo. Las mafias criminales. Hay que utilizar las dos manos. La mano dura de la justicia y la mano que construye el nuevo sistema de precios. Hace falta un nuevo sistema de distribución y comercialización. Que abarque a todo el país. Hace falta muchas cosas. Hace falta muchos cambios. Y yo creo en el método del diálogo para lograrlo. La cuarta y última pregunta la realiza Madelén García por Telesur. Hola, ¿cómo está, presidente? Buenos días, Madelén. Buenos días. Bueno, ¿qué mensaje le envía Venezuela al mundo? Y usted como ser humano, como político, como ser humano. Y por el otro lado, ¿qué le dice a sus adversarios? Al mundo le envío que Venezuela es un país bello. Un país que está en paz. Un país que merece respeto. Al mundo le digo, basta, cese la campaña. Feroz para tejiversar nuestra identidad, nuestra realidad. Cese la campaña feroz que hay en CNN en inglés. Yo la vi hoy en la madrugada, en la BBC de Londres. Cese la campaña feroz. Tienen que reconocernos. A Venezuela, en primer lugar. Y al movimiento bolivariano, a las fuerzas revolucionarias que yo lidero, que fundó el comandante Chávez. Reconocernos. Somos de verdad, yo digo, mira. Este color de madera que tú ves aquí, es de verdad. Este color es el resultado del mestizaje de 500 años de lucha. Aquí hay indio. O hay caipuro, está aquí. Aquí hay negro, el negro primero, está aquí. Aquí hay blanco también. Bolívar está aquí. Este es el color del mestizaje. Y a Venezuela tiene que respetárselo en el mundo. A las fuerzas revolucionarias que nosotros representamos. Nosotros somos la garantía de estabilidad. De Venezuela y de la región. Somos la garantía de estabilidad. Y no se puede seguir jugando desde gobiernos irresponsables de la derecha, oligárquica y corrupta de América Latina, a presionar a Venezuela, a aislar a Venezuela, a dañar a Venezuela. No. Eso es criminal. Lo que están haciendo algunos gobiernos contra Venezuela es criminal. Tienen que reconocer que aquí hay un pueblo. Fíjate tú un dato concreto. En los últimos nueve meses y medio, nos hemos visto cuatro veces aquí. Porque ha habido cuatro elecciones. ¿Qué país hace cuatro elecciones? Para elegir una asamblea constituyente, el poder máximo de la república. Para elegir gobernadores y gobernadoras con el voto popular. Para elegir alcaldes de las 335 alcaldías. Y para elegir el presidente de la república. Un país ejemplar en su renovación democrática. Donde el pueblo ejerce su soberanía con libertad. A mí me indigna mucho cuando dicen que en Venezuela hay una dictadura. No me importa cuando me dicen que yo soy un dictador. A mí me resbala eso. Que digan lo que quieran de mí. Pero que digan que el pueblo venezolano se cala a una dictadura. Es una ofensa al pueblo. Es una ofensa a ti, compatriota que me escuche. Seas de una tendencia o de otra o seas independiente. Es una ofensa al pueblo de Venezuela. Decir que aquí hay una dictadura. Cuando tenemos un país de libertad. De pensamiento. De acción. Un país que elige con el voto permanente. Así que al mundo le digo respeto. 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 Hoy Venezuela ya con este proceso electoral. Se encamina a una etapa de estabilidad política. Estoy seguro. Es que lo siento. Lo veo. Lo podemos ver. Y es la importancia del voto. Yo llamo a todos los venezolanos. A todas las venezolanas. Tu voto decide. ¿Votos o balas? ¿Patria o colonia? Tu voto decide. ¿Paz o violencia? ¿Independencia o subordinación? El voto tuyo decide, compatriota. Sal a votar. Vamos. Es por ti que votas. Es por tu familia. Sal en familia. Todos unidos. A votar. Y a demostrarle al mundo que Venezuela se respeta. Que Venezuela es una república democrática. Soberana. Libre. Independiente. Y además hermosa. Hermosa es nuestro país. País más hermoso del mundo. Me perdonan los invitados internacionales. País más bello del mundo. Con el pueblo más noble del mundo. Yo amo al pueblo de Venezuela. ¿Tú sabes qué? Estaba en la madrugada. Porque yo apenas me recosté un ratico. Y en la madrugada estaba recordando al comandante Hugo Chávez. Estaba haciendo un paneo de mi vida. Desde que era niño. Y corría por las calles de Caracas. Desde que era joven. Y ya me movilizaba en las ideas revolucionarias. Y luego ya como adulto. Y fue Chávez quien me enseñó a mí a amar a Venezuela. Fue Chávez quien me enseñó a amar a Bolívar. A Zamora. A Guayquepuro. A José Leonardo Chirino. Fue Chávez quien me enseñó a amar nuestra historia. Chávez nos inculcó el amor por Venezuela. Por América Latina. Por la humanidad. Y ese amor lo llevó aquí. Lo llevamos aquí. Por ese amor. A votar. A votar. Y que triunfe la democracia. Gracias. Buenos días a todos. A votar. A votar. Y a votar. Gracias.